¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del Taller de Bebidas, donde ya sabéis, presentamos brebajes etílicos provenientes de todo el planeta, de cualquier lugar. Cuanto más lejos y más exóticos sea el brebaje, mejor. Aunque hoy no nos vamos a ir muy lejos. En realidad, no nos vamos a ir a ninguna parte para presentaros lo que os traigo. Os traigo una cerveza de aquí, local, de nuestra querida Sweetheim Resga, de Glasgow, de la ciudad donde ya sabéis que el Taller de Bebidas se ubica. Pues de vez en cuando hay que hacer patria, hombre. Pues sí, os traigo una cerveza fabricada en Glasgow, concretamente en la Brigadier West, que es una brigadier que está aquí al lado, prácticamente en 20 minutos de paseo, más o menos, en el Glasgow Green. Pues está la Brigadier West, que tiene este curioso emblema, West, ahí está. Y bueno, pues hacen diferentes tipos de cerveza en esta Brigadier, que además de Brigadier, tiene también un restaurante y una cervecería donde uno puede tomar allí sus cacharros. Es fantástico el lugar. Si alguien viene a Glasgow, os recomiendo que vayáis a West, que veáis algunas chelas allí y os pongáis tibios, que para eso estamos. Bueno, concretamente ya presentamos en el canal alguna otra cerveza de West, pero la que presentamos hoy es esta, que veis aquí, que es Feier-Bend. Feier-Bend, es un poco alemán también eso de Feier y tal. La verdad es que es una cerveza, bueno, en West hacen muchas cervezas tipo alemán, de hecho uno de los típicos slogan que tienen es este que veis aquí, que es Glasvigian Heart German Heat, que es el corazón Glasgow Vita, corazón de Glasgow y cabeza alemana. Y bueno, nos dice que esta concretamente es una cerveza tipo Pilsner, la vamos a ir abriendo. Fijaos también la presentación, así como bastante, una especie de código de barras, ¿no? Muy rayada. Bueno, pues es una cerveza tipo Pilsner, nos dice acá abajo, y dice que tiene 4.6% de volumen de alcohol. La vamos a ir sirviendo para ver qué presencia tiene. Cerveza Pilsner, que ya sabéis, son muy típicas precisamente en la zona de Alemania, Centro Europa, todo esto, así que supongo que en West, que siempre intentan imitar un poco el estilo alemán, pues harán buenas cervezas tipo Pilsner. Fijaos, se queda un poquito corto el vaso de pinta porque esto es la medida, me parece que es 440, 440 mililitros. Yo no sé por qué no llegan a medio litro, realmente, por lo menos, ahí están 440. Y ya puestos una pinta, que son 5.6.8, mucho mejor, bueno, pues veis, en el vaso se me queda un poco corto. Ahí veis la presencia que tiene el cacharro, bastante gas, normalmente la Pilsner tampoco tiene un gas excesivo. La espuma, pues no es ninguna maravilla, parece así como más o menos cremosa, pero está desapareciendo muy rápidamente. Y eso sí, el color, es un color así como un dorado bastante intenso, un color típico de la cerveza tipo Pilsner. Dice aquí, dice que es muy ligera de color, muy aromática, y que tiene una combinación de sabores como de fruta, de prosecco, de vino prosecco seco, y de las típicas Pils del norte de Alemania. Dice aquí que tiene sabor a uva y a gooseberry, que es en español, creo que es grosella. Sabor a estas dos frutas, no sé muy bien cómo la habrán hecho, si habrán agregado frutas, a ver si en los ingredientes dice algo. Pues no, la verdad es que no. Vamos a ver qué tal está. Es la primera del día, y la primera del día siempre entra bastante bien. De todas maneras tiene un sabor que no me gusta, ¿eh? Faye Gapen, tengo que recordar el nombre. Pues tiene un sabor que no me gusta demasiado, ¿eh? Tiene ahí... El cierto de la textura es bastante de Pils. Además, cerveza pesada, ¿eh? Como algunas de las alemanas, incluso como algunas cervezas africanas, que probé en su momento, tiene algo más de gas que una Pils habitual, pero además es que luego al final tiene un rebustillo, un sabor nada agradable. Como casi si fuera un IPA, muy amargo, muy... No sé, no. No, no me gusta esta cerveza. Me la voy a beber porque... Pues porque me la voy a beber. Aquí hacemos este paripé para ponernos a tono, pero vamos, que no está buena esta cerveza. Vaya decepción, ¿eh? Faye Gapen de esta. En fin, tampoco es la peor que he probado.